Desde el valiente aviso y totalmente desinteresado de una fuente anónima de la General Cortón, hoy, en Lugares Insólitos, les hablaremos de el Ateno Popular del Cuerpo. Estamos con Noé para Lugares Insólitos y ¿podrías contarnos algo de lo que ocurre en este sitio? Uff, pues a ver por dónde empezar, porque la verdad es que entre estas cuatro paredes, donde parezca que no, hay muchísima vida, ¿eh? Sí, pero ¿serías capaz de concretar algún fenómeno en concreto? Bueno, ¿algún fenómeno? Pues mira, justamente estamos desarrollando una actividad hoy, apoyo escolar, en la que yo participo. Bueno, pues estamos con el colectivo de apoyo escolar y con ganun poco lo que hacéis aquí. ¿Por qué no empezáis vosotras y explicáis un poco por qué venís aquí a trabajar en vez de estar fuera con vuestras amigas? Este lugar es muy divertido, hay profesores muy majos que enseñan mucho y que ayudan mucho. Muy majos, sobre todo muy majos. Es un ambiente con mucha tranquilidad y mucha paz. Podemos estudiar aquí y muy tranquilamente. Y nuestros compañeros son muy agradables, la verdad. Sí, de momento está más tranquilo, pero a veces tenemos aquí gente o veinte jóvenes que bajan aquí, o sea, bajan bastante. Y estamos aquí los jueves y martes, somos seis personas voluntarias y damos casi todas las asignaturas, lo que les saca falta. Bueno, empezamos el año pasado y cada vez que va pasando el tiempo, a lo largo de los meses cada vez se van apuntando más alumnos y alumnas y la verdad es que estamos encantados. En principio parece una actividad buena para el barrio, para las niñas y los niños y tal, pero vamos a lo importante. ¿Con el dinero qué hacéis? ¿Hacéis rituales? Rituales. Bueno, a ver, esto es gratuito totalmente. Los costes de materiales los afronta el Ateneo y cuando bajan los chavales y chavalas, bajan con su cuerno y como muchos, sus libros. ¡Ah, pero libros de magia negra! Bueno, no exactamente, aunque tal y como está la educación pública podría ser. Pero no, bajan con su material escolar y sobre todo con muchas ganas de participar. ¡Hombre! Hola, buenas tardes. Que te iba de contar que vamos a adelantar la familia de La Paz. No sé si hay posibilidad. Ay, perdonad, no sabíamos que estabais grabando. Ah, sí, es que justamente estamos haciendo un reportaje con el reportero insólito. Ah, pues mira, justamente a lo mejor ellos también nos pueden ayudar porque ellos son de La Paz. ¿A ti pongo más Napa aquí? No, no, no. Plataforma de la Cetaz por Hipoteca. Así que esto puede contar un poco de qué va. Sí, estupendo, contra más material mejor. Pues la plataforma de Cetaz por Hipoteca surge a partir del estallido de la burbuja inmobiliaria y en un momento dado en que las muchísimas familias empiezan a no poder pagar sus hipotecas, a verse en situaciones económicas verdaderamente graves y empiezan a ocurrir desahucios. El tema del artículo 47 de la Constitución es algo que tenemos que estar recordando, que parece mentira, y el derecho a una vivienda digna. Y entonces, digamos que la Paz no deja de ser un grupo ciudadano organizado para dar un apoyo jurídico a todas estas personas que están pasando por esta situación. También es un apoyo humano porque son familias que se ven en la calle sin solución inmediata y les ayudamos a buscar soluciones a través de pedir alquiler social, en fin, otros tipos de ayuda. Y ya cuando acabáis las asambleas y tal, ya hacéis lo que os gusta a vosotros, lo de ocupar pisos de gente particular, ¿no? No, 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 que parece ser un recorte del país. A ver, nosotros solo apoyamos a las recuperaciones, que no ocupaciones, de pisos vacíos de desahucios previos. Entonces, damos un apoyo, sobre todo jurídico, para solucionar esa situación. Claro, aconsejamos a la persona en su caso, para ver si tiene solución, y si no, buscamos que consiga un alquiler social, porque son familias con esposas e hijas que se pueden ver en la calle. Esto a mí no me convence, porque está lo de que si el grupo que me han comentado de apoyo escolar a las niñas y a los niños del barrio, luego vosotras, que si con los pisos. Es que ya solo faltan, las vais a comer a la gente. ¿Te estás hablando de la RST? ¿RST? A mí el rap terrorista ese no me gusta. No, la RST, Red de Solidaridad Popular. A ver, mi madre también participó a alguien. Esto se trata de recoger y dar la vida. Claro, la gente que más lo necesita, pero creo que lo que tú necesitas es hablar con Elena. Creo que está ahí arriba, voy a buscarlo aquí. Bueno, chicos, nosotros nos marchamos, que pasábamos un momento y al final nos hemos quedado aquí de chachara. Bueno, muchas gracias. Ok. ¡Helena! ¡Que te haya un ticero que no se entera ya! Hola, esa información sobre la RST es básicamente una asamblea de carácter popular, no un simple banco de alimentos. La bolsa es una excusa para que la gente se conozca, se ayude, trabaje conociendo qué ocurre en la sociedad y actúe en consecuencia. La RST dispone de una asamblea horizontal donde se puede opinar, donde se puede dialogar, hablar incluso de política con respeto y las personas pueden con el tiempo hacer red, empoderarse y construir otros proyectos más allá de la bolsa básica. Todo el mundo se conoce, se ayuda con independencia de su religión, su sexo, su forma de pensar y se intenta que las personas aumente su grado de conciencia y su grado de implicación. O sea, que eso es un poco como caiga, ¿no? No, el objetivo no es solo que la gente tenga un mínimo de comida, sino crear una red de apoyo mutuo asambleario. Además, la gente tiene que ganarse su bolsa de comida, no por calidad, sino haciendo turnos de trabajo por la mañana o por la tarde. Ya, déjame adivinar. Seguro que como el resto de colectivos, aquí nadie paga nada y todos los gastos que tengáis los sacáis por la asamblea, ¿no? Eso es lo que vas pillando. Es que esto no puede ser. No podéis estar vosotros con la comida, que si nosotros con el techo, que si nosotros con la educación. Es que esto parece una película. ¿Películas? Bueno, no lo pillo bien, pero ahora va a venir un compañero que se encarga de un proyector para una película feminista que no se va a matar. Así que aquí reunís a feministas. Claro, son muchos colectivos, como los 14 o así. ¿14? Pues esto es peor que una reunión masónica. ¿Qué? No, nada, nada, que si acabáis aquí y todo junto. Lo intentamos, claro. ¿Qué ha sido esa aparición popular? ¿Qué? ¿Aparición popular? Participación popular. Esa es la idea del Ateneo. Somos muy diversas, pero al final nos entendemos. Eso no, mira. Ah, es el compa que te decía. Aquí proyectamos películas. Cada mes tratan sobre un determinado tema. Hemos hecho de humor, de transgénero, de violencia machista. Escogemos películas con contenido social que generen debate. Y esa es la idea, de ver una buena película en compañía y luego debatir la película sobre el tema que trata en concreto. Y no sé si os han comentado, por cierto, que os recomiendo, que tengamos unas compañeras, alza la voz, que hacen unos recitales de poesía estupendos. Además, ha salido todos al público y totalmente gratuito. ¿A dónde dices que es esta grabación? Es para lugares insólitos. Estamos recopilando un poco la flora de fauna, de Amadolí, sobre todo, y tal. ¿Fauna? Pues teníais que haber venido a los carnavales. Había unas ratas enormes, ¿eh? Porque en este pueblo, claro, las calles están llenas de suciedad, de basura, y las ratas se ven atraídas. ¿Sabes? Anda, miras, ahí a Alicia, pues ella te puede informar sobre el movimiento feminista. O sea, no me digas que también estéis a favor de la tía mía o de la mujer, así que yo oprimiendo. Madre mía, me recuerdas a decir todo al cable. Ven que te la presento. Dentro de los colectivos que conforman el Ateneo, hay diversos movimientos feministas de Alcorcón. Uno de ellos es Grita, que bueno, somos un grupo no mixto de mujeres que busca un poco la empoderación a través del feminismo, de una manera además transversal y diversa. Entonces, bueno, para ello hacemos actividades de todo tipo. Hacemos charlas, coloquios, invitando a otras asociaciones de feministas de Madrid. Entonces, bueno, tocamos temas que pueden ser interesantes para el feminismo, como, bueno, la trata de mujeres, la lucha feminista en otros lugares, transfeminismo. Y, bueno, luego, aparte de eso, pues intentamos estar siempre activas dentro de todas las actividades sociales que se lleven a cabo dentro de este municipio. Entonces, bueno, ya sean concentraciones por violencia machista o manifestaciones contra este alcalde que tenemos aquí, pues bueno, estamos siempre activas. Y luego, aparte de eso, también se reúne aquí el colectivo del 8M, la asamblea de aquí de Alcorcón, que también ha estado estos meses compuesto por multitud de feministas del municipio, organizando un poco la huelga aquí en Alcorcón. Bueno, Alicia, pues muchas gracias por todo. Esperamos que hay marcha ya. Nada, y ha sido un placer. Cualquier otra duda que tengas o lo que sea, no os dejes de contactar con nosotros, ¿vale? Muchas gracias. ¿Qué edad nos ha tomado algo antes de iros? Si es que no podemos, tengo mucho material para procesar y lo queríamos agradecer, el equipo, soy portafenomenal con nosotras y números de portaje. Pues estáis invitados, ya sabéis lo que hay aquí, y sin más, si este mismo sábado queréis venirte, al final de dos días, lo vais a pasar muy bien, ¿eh? Vale, pues muchas gracias. Gracias. Venga, adiós. 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 No hemos conseguido encontrar ningún fenómeno insólito, porque sabemos que ocurren cosas, seguramente lo han estado ocultando. Y veremos qué pasa quizá en otro capítulo de En Lugares Insólitos. Vale, estamos fuera. No sé, o sea, a mí la verdad es que no me ha parecido nada extraño, que supermajo, me han caído muy bien, y hacen un montón de cosas por el barrio, la verdad. Quizá no deberíamos haber aceptado ese sobre. ¿Hola, que venís a lo de la película? No, es que estamos grabando un reportaje sobre qué cosas se hacen en el Ateneo. Ah, qué guay, os habrán contado el tema de las multas, ¿no? Pues no, no nos han dicho nada. Hombre, yo venía a echar una mano para lo del tema de la película, pero si quieres te cuento brevemente de qué va el temilla de lo del tema de las multas. Estupendo, gracias. Pues mira, es que realmente es que como el Ateneo es uno de los pocos colectivos que le presenta un poco de cara al ayuntamiento y que no acepta las políticas municipales, así a la primera, y intentamos cambiar un poco y luchamos contra estas cosas, pues nos tienen un poco marginados. Pues yo qué sé, nos presentan trabas burocráticas para que no podamos solicitar sitios o no nos conceden las casetas. Cuestiones de estas también, entre medias, si hacemos una manifestación o cualquier cosa nos insulta, presenta tuits con insultos, pues cosas que, bueno, que ahora, como veían, que con eso nosotros no paramos y nos echamos marcha atrás, pues lo que están intentando es, como saben que nosotros nos autofinanciamos, el local este nos autofinanciamos con votar de los socios malamente, pues intentando ahogar económicamente metiéndonos multas. Pero vamos, que la mayoría de la gente que estamos aquí llevamos mucho tiempo en la lucha, con lo que eso no nos va a parar. Y hombre, sería cojonudo que viniera más gente, que se sumara más gente al tema y que pudiéramos construir un alcohol con vos que nos gustara más a todos y que realmente fuera mejor para todo el mundo, no solamente para ellos. ¿Conoce usted la Ateneo Popular Alcorcón? No, no la conozco. La segunda sería, ¿qué opina usted de que el Ayuntamiento de Alcorcón se ofrecía como punto de cuidado para la huelga feminista del 8 de marzo? Pues no tenía ni idea, la verdad, de que daba ese servicio, además es que tenía entendido de que el Ayuntamiento de Alcorcón como que es un poco machista, no sé, algo había oído. ¿Y qué le parecería si en realidad le digo que fue el Ateneo Popular el que se ofreció como punto de cuidado y de descanso? Pues me parece muy bien, la verdad. Me informaré a ver en qué consiste el Ateneo Popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!